El año pasado, cuando se dio a conocer la triste noticia de la partida del querido José José, sus hijos mayores viajaron a los Estados Unidos para ser parte de las honras fúnebres. Y por esos días se dio un show mediático que terminó con José Joel, Marisol y Sarita abrazados en una supuesta paz. Al llegar a México, José Joel dio entrevistas en todos los medios buscando un reconocimiento que no ha tenido en su vida artística. Y quizás pensó que esto lo haría entrar en los corazones del público. Para el hijo mayor del Príncipe de la Canción, todo marchaba bien, pero no contaba que el corazón del público se lo había ganado el joven colombiano Manuel José. En el público empezaron a sonar las melodías del Príncipe de la Canción en la voz del colombiano. Y esto no le gustó para nada a José Joel, quien comenzó una campaña para lograr desprestigiarlo. Lo que no pudo ganar en los escenarios lo llevó a un plano legal, tratando de insinuar que Manuel José ha sido exitoso por supuestamente decir que es hijo de José José. Las cosas para el hijo mayor del Príncipe no le han salido como ha querido, pues incluso en los medios ha tenido que hablar del gran talento al colombiano y ahora quiere en alianza con Adriana Arbeláez, supuesta madre del hijo de Manuel José, hacerlo ver como un irresponsable y dañar su imagen. Al parecer, los hijos mayores de José José están comunicados con esta mujer e hicieron una alianza con algunos medios que por estos días se han dedicado a darle publicidad a esta supuesta noticia. El Principito de la Canción no ha evadido este tema y ha estado dispuesto a realizarse la prueba de ADN cuando las autoridades lo requieran, pues él sabe que eso tiene un trasfondo y debe cuidarse de los Sosa Noreña. La abogada de Adriana Arbeláez ha dicho que está evadiendo su responsabilidad y si esto fuera así, el cantante no estaría en este momento en México haciendo su gira, agradando a todo el público con sus excelentes interpretaciones. Tal parece que los Sosa Noreña, especialmente José Joel, no pudieron con el talento y ahora quieren terminar con Manuel José, desde el desprestigio y dañando su imagen. Incluso hemos visto medios que dedican gran parte de su emisión a hablar en contra del Principito de la Canción, pues se sabe que son amigos de los hijos mayores de José José. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas sobre estos hechos. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!